¿Qué tal chicos? Vamos con la práctica número 4. Parece mentira ya cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Cuatro semanas con Sketch. Bueno, pues bien, esta práctica de hoy la vamos a centrar en una orden que encuentro bastante interesante, en una icono que encuentro bastante interesante, que es la orden o la herramienta mover. Pero, aparte de repasar también un poquito las prácticas anteriores, quiero que esta práctica me sirva para establecer una comparativa entre SketchUp y Tinkercad, que era el software que aprendimos en las prácticas anteriores. Cuando lo terminéis, va a ser una práctica muy similar a otra que hicimos, pues quiero que me dejéis vuestros comentarios. Me ha resultado más sencilla, me ha resultado más difícil, encuentro esta parte positiva, esta parte negativa. En definitiva, que entre todo, hagamos un pequeño debate de qué aplicación nos gusta más o menos, o cuál que pensamos que es mejor. Bien, pues nada, empezamos. Para ello, como siempre, crear plantilla simple, milímetros, ¿cuál de los cambios modelos actual? No. Me pinto, eliminamos a template, voy a ocultar este menú de vistas, y nada, me pinto, a ver si descubrí la práctica a la que hago esa referencia antes de que la termine. Pinto el rectángulo, y pinto la base de un prisma de 300 por 200. Ahora, hago un poquito de zoom con el scroll, y estiro hacia arriba, ¿cuánto? 700 milímetros. ¿Suena algo? No, todavía no, pues sigo. Bueno, hago un poquito, orbito un poquito para ver la cara superior, y divido esta cara en cuatro partes iguales. Punto medio, punto medio, perfecto. Ahora vamos a utilizar esta nueva herramienta, mover. Sirve para mover vértices, para mover aristas. Como he dicho antes, es muy útil, sobre todo para crear planos inclinados. Pues bien, mirad, me vengo a un vértice, y bajo, 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 fijaros, siguiendo la propia arista de este prisma. ¿Cuánto? 200 milímetros. Bien, una vez aquí, me voy al vértice opuesto, exactamente lo mismo, hago clic, y bajo, 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 ¿cuánto? Mirad, fijaros que si me salgo de ese eje, la figura empieza a ser extraño, pues nada, yo sigo el eje ¿cuánto? Pues 200 milímetros, ya me aparece ahí. 200 milímetros. Muy bien, orbito, y me vengo a este nuevo vértice que se ha creado aquí. Muevo, desciendo vertical, ¿cuánto? 200 milímetros. Vale, orbito de nuevo. Me vengo, por ejemplo, ahora a esta nueva cara. Muevo, vengo a este vértice, bajo, 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 siguiendo la arista, 200 milímetros. Al nuevo. Bajo, 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 me cojo una referencia. ¿Cuánto? Perfecto. Venga, pues sigo orbitando y sigo haciendo cara. Fijaros, ya me queda una nada más. Bien, pues nada, muevo. ¿Cuánto, cuánto es? 200 milímetros. Y este otro. Vale, creo que no he cogido el vértice. Le doy a deshacer, escape. Escape, ahora sí, el vértice. Bien, ahora sí. Cojo referencia, punto final, perfecto. Y me vengo, orbito, a la última cara. Aquí está ya. Muevo, pa, 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 cojo esa referencia y el centro. Bien, yo creo que sí os va sonando ya algo, ¿verdad? Vamos, si queréis, diferentes vistas de cómo va el aspecto que va teniendo. Creo que sí, ¿no? Mirad, estas aristas que se han creado nuevas, las podemos eliminar. ¿Con qué? Con nuestra goma de borrar, que creo que hasta el momento tampoco las habíamos utilizado. Vale. Hago un giro. No es necesario, siempre estéticamente queda mucho mejor, ¿verdad? Venga, sigo, 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 me queda más última. Y borro. Vale, ahora voy a utilizar una vista frontal. ¿Por qué? Porque quiero hacer aquí una circunferencia. Bien, pues para eso vamos a coger unas líneas auxiliares. Me vengo al punto central y trazo hacia arriba 350 milímetros. Ahí está. Ahora, desde aquí, 100, o bien el punto medio, o ya vas adelante, o eso, está a 150. Cogemos el círculo. Bueno, nos venimos al centro y vamos a hacer una circunferencia de radio 100 milímetros. Ahí está. Bien, pues ahora busco una posición un poquito más favorable. Y empujo, 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 ¿cuánto? Hasta llegar a la otra lista. Ya está, compruebo. No, a este no. A orbitar. Ahora. Vale. Que es pasante. Y fijaros, ya tengo aquí, ¿os acordáis cómo se ocultaban las guías? Ahí las tenéis. Si queréis ocultar los ejes, es otra opción. A mí me gusta trabajar con ellos. Pues nada, una última detallito. Por si, por ejemplo, queremos imprimirlo en 3D, seleccionamos todo, botón de la derecha. Y crear. Ya es una sola cinta. ¿Recordáis esta práctica, chicos, cuando la hicimos con Tinkercad? Bueno, pues ahora os dejo el enlace del vídeo en el cual hicimos esa práctica. No olvidar guardar. Vale. Práctica número 4, vuestras iniciales. Y subir a Classroom. Podéis subir las dos. Podéis subir esta, de nuevo con la de Tinkercad. Me gusta que lo hagáis en STL y en formato imagen. Pues nada. Espero vuestras impresiones. Hasta la semana que viene.